Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Los saluda a su amigo Guillermo desde el norte de México en este viernes 18 de enero, muy temprano por la mañana. El día de hoy vamos a ver un video sobre las preguntas frecuentes del navegador Brave. Yo no inventé las preguntas, ni obviamente ni las respuestas, simplemente del sitio de soporte, creo que es brave.com diagonal FAQ, que están en inglés, las traduje aquí a este artículo que subí a la página buscando criptodinero.com, donde, pues este es el título, si entras a la página y quieres buscar algo referente a cualquier cosa, aquí siempre está, o acá arriba, la lupita, la lupota, escribes lo que quieras, o sea, por ejemplo, si aquí escribieras Brave, te salen todos los artículos referentes a Brave, si pones preguntas frecuentes, salen los artículos de preguntas frecuentes, de Bitcoin, de bla 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 bla. Entonces, quiero darle así un repaso, no muy largo, no leer todo esto, porque son más o menos bastantes, sino, pues las que vayan llamando la atención, o así, en resumidas cuentas. Primero ponen, lo dividen en tres, el primero dice, preguntas generales sobre el navegador. La primera pregunta dice, ¿tengo que pagarle a Brave para que salga sin publicidad? No, Brave no mete publicidad, en los planes van a poner después publicidad, pero por lo que entiendo, cada quien va a elegir si quiero ver publicidad o no quiero ver publicidad, y los que ven publicidad en ciertas reglas, serán recompensados con tokens BAT. Brave venderá datos de usuarios a los anunciantes? Dice que no, dice, ni siquiera tenemos acceso a los datos de usuario, o sea, identificables, o sea, que en teoría, ellos ni siquiera saben, ni tienen los datos que se metan para cuando te das de alta. Entonces, la respuesta es no. Utilizará Brave el modelo de anuncios aceptables? Algunos han pedido que cuando finalmente permitamos la sección de anuncios, utilicemos el modelo de anuncios aceptables. Hay dos partes en este modelo, reglas de filtrado y acuerdos comerciales. No utilizaremos el modelo de negocios de cobrar tarifas anuales de los anunciantes para permitir sus anuncios. Entonces, yo creo que tenemos que esperar a ver cómo va a ir avanzando esto de los anuncios aceptables, que le llaman ellos, en un futuro aquí con Brave. ¿Cómo alivias las preocupaciones de que eres un spyware? Dice, utilizamos todo el código abierto y damos bienvenida a la ayuda para auditar nuestro origen y verificar nuestros binarios que están en Linux. Entonces, más allá de esta autoridad de nivel inferior, necesitamos socios para crecer en nuestro sistema de confirmación de conversión. Entonces, básicamente están diciendo, estamos abiertos, el que quiera venir y auditarnos, adelante. Y pues aquí, nada más recordando, aquí está de esta parte, aquí descarga Brave, le picas ahí y te manda un link donde puedes descargar Brave. Todos los anuncios están bloqueados o los usuarios pueden permitir algunos o todos. Dice, los anuncios y rastreadores están bloqueados por defecto, todos. Puedes permitir anuncios y rastreadores en el panel de preferencias. Este, ahí cuando entras a una página que va a mandar pop-ups o anuncios o lo que sea, está en la parte de arriba, en donde está el simbolito del Brave, aquí es el leoncito. Ahí si le picas ahí, puedes permitir anuncios o pop-ups o cualquier cosa de alguna página. ¿De dónde vendrán los anuncios en el nuevo sistema de Brave y de qué manera esto mejorará? Contestan, Brave está trabajando con editores verificados, cientos de los cuales ya se han unido a través de publishersbrave.com, como es mi caso, con este canal de YouTube. Para ayudar a gente a generar mayores ingresos por usuarios de los que reciben del ecosistema de tecnología publicitaria roto de hoy. Como ya lo hemos visto en otros videos sobre este navegador Brave, que los usuarios que utilizan Brave y los creadores, como en mi caso, que tienes un canal con contenido o una página, etc. La das de alta como usuario o publicador Brave, revisan y después ya lo certifican. Entonces, cada usuario que esté navegando con Brave, que reciba sus tokens FAT mensuales, puede mandarle una propina a las personas que ellos consideran que están haciendo un buen trabajo. ¿Qué significa que un usuario puede optar por recibir anuncios? Lo que ya más o menos vimos, o sea, todo está bloqueado y si de ciertas páginas tú sí quieres recibir anuncios, puedes picarle arriba al leoncito. Ahí te va poniendo la cantidad de anuncios cada vez que entras a una página que está bloqueando. Entonces le picas ahí y le puedes decir, bueno, de esta página, sí permite. ¿Por qué construir un navegador y no extensiones para los mejores navegadores? Las extensiones enfrentan la API y los límites de rendimiento. Además, las tiendas de extensiones populares suelen albergar extensiones falsificadas y malintencionadas que han llevado a millones de usuarios infectados. La creación de nuestro propio navegador nos permite dar lo mejor de nosotros en cuestión de velocidad y privacidad. Y podemos hacer extensiones si nuestros usuarios se encuentran navegando a menudo en otros navegadores. O sea, por ejemplo, extensiones de Chrome son aceptadas aquí con Brave, pero obviamente Brave no es una extensión de Chrome. Como ya les he dicho en otros videos sobre este navegador, es un navegador más rápido que sus competidores como Chrome, como Mozilla, etc. Y también es muy seguro, pide un chorro de... Pone así varias restricciones y claves, etc. Y pues puedes importar de los navegadores principales también todos tus bookmarks, los favoritos, etc. Entonces, está muy muy padre este navegador. Me ha gustado mucho. Lo he usado desde que lo bajé. Este lo he estado usando todos los días. Brave estandarizará su protocolo de lanzamiento de intenciones. Dice, tenemos la intención de cuando varios socios en diferentes regiones hayan ayudado a sacudirlo. Es un error capital estandarizar prematuramente. O sea, ya cuando esté más expandido y haya crecido más, sí, por lo pronto no. ¿Cómo se dirigen los anuncios en función de las señales de intención del lado del navegador? Dice, como se mencionó anteriormente, el navegador sabe casi todo lo que haces. Sabe qué sitios visitas. ¿Cuánto tiempo pasas en ellos? ¿Qué miras? ¿Qué es visible arriba del pliegue? Y no está por capas. ¿Qué búsquedas realizas? ¿Qué grupos de pestañas abres mientras investigas las compras importantes, etc.? Entonces, pues así como que el navegador te va conociendo, ¿no? Solo el navegador, después de que HTTPS termina y las páginas seguras se descifran, tiene todos sus datos privados necesarios para analizar la intención del usuario. Nuestro código de navegador, de código abierto, auditable, protege esta información de intención en el dispositivo cliente y nuestro lado del servidor no tiene acceso a estos datos. Como ya lo había dicho, ¿no? Proporcionamos señales al navegador para ayudar a tomar buenas decisiones sobre qué preferencias y señales de intención exponer para maximizar el valor de usuario. O sea, te conoce el navegador y cuando permita anuncios en un futuro, pues vas a ver tus preferencias para saber qué te podría llegar a interesar. ¿Por qué Brave no bloquea los anuncios en las páginas de resultados de motores de búsqueda? Si bien bloquearemos los cookies de terceros cuando no tenga una relación de primera parte con el dominio de la cookie, no bloquearemos las cookies de terceros de formas predeterminadas. Sin embargo, el usuario valiente, el usuario de Brave, tendrá la opción de bloquear y habilitar selectivamente las cookies también para cualquier motor de búsqueda. Pregunta sobre el sistema de rewards, de premios o que nos regalen tokens. ¿Qué es Brave Rewards? Dice, Brave Rewards le permite apoyar anónimamente los sitios que visita. Con Brave Rewards, su navegador concentra la atención que presentas en los sitios que visitas y divide una contribución mensual de BAT entre los sitios según su atención. Nadie sabrá qué sitios, visitas o respaldas, incluidos nosotros aquí en Brave Software. En lo que lo hemos ido conociendo, ¿no? O sea, mami ya me tocó. Cuando lo instalé, después de una o dos semanas, me llegaron 35 Wats, equivalentes a 4 o 50 dólares. Que a publicadores que están dados de alta y que están puestos como certificados por Brave, tú les puedes donar esos, bueno, diferentes cantidades de BATs, se los puedes donar a estos publicadores. Este, que así es como ellos van a ir promocionando o promoviendo su moneda. ¿Cómo financio mi billetera del Brave? No se requiere registro para financiar su billetera a través de criptomonedas. Los usuarios pueden agregar fondos con Bitcoin, Lite, con Ethereum o BAT, haciendo una transferencia a la dirección de la billetera correspondiente. Tenga en cuenta que los fondos que no sean BAT enviados a la billetera, Brave se convertirán automáticamente a BAT y su saldo se mantendrá en BAT en su billetera. Al final, tú vas a crear una billetera, BAT, y puedes esperarte al mes a recibir tus BAT o puedes transferirte desde otra billetera. Para los usuarios que deseen convertir Fiat a BAT, pueden hacerlo registrándose con Uphold y hay otros exchanges donde tenga en cuenta que para los intercambios que no sean Uphold, se aplicará la transferencia a una tarifa de red de criptomoneda estándar. En el futuro agregaremos la capacidad de financiar directamente su billetera con una tarjeta de crédito, actualmente no está así. Y tenga en cuenta que no puede transferir sus BATs desde su billetera Brave. La billetera Brave BAT es unidireccional. O sea, estas personas de Brave mandan cada mes 35 BATs a cada usuario para que luego los usuarios los distribuyan contra los publicadores. Pero esos BATs no los pueden sacar ellos. O sea, yo los 35 BATs que recibí en esta computadora, los puedo usar para donarle a otros publicadores. Pero no los puedo sacar de mi billetera hacia otra billetera para cobrarlos. Por eso dice que es unidireccional y sea al igual que el sistema de prueba de concepto Brave Rewards Bitcoin. Y su único propósito actualmente es contribuir de forma anónima y segura a los editores de sitio web de su elección. Ya les platicaré cuando las personas que me han donado la reciba. No sé si también lo va juntando y al mes se recibe lo que fueron las donaciones y también los BATs que debería de darme como publicador por promocionar y poner el link de afiliado y que alguien más descargue el navegador Brave. Me imagino que al mes es cuando se recibe todo esto. No sé si eso lo voy a poder sacar. Yo creo que sí. Por eso los publicadores nos piden que creemos la cuenta Uphold donde en teoría lo que entiendo es que va a mandar los BATs que reciba como recompensa o como donaciones y los va a mandar a Uphold y de Uphold los voy a poder cambiar a otra cosa. Este pero pues eso ya cuando llegue el momento se los platicaré. Recibiré una notificación cuando las contribuciones y los consejos realmente ocurran. Las propinas se deducen de su billetera a medida que las hace y se envían para su procesamiento. Cada nueva sugerencia se registra en la configuración de recompensas. Las contribuciones automáticas se procesan cada 30 días y se las notificará antes del día de su contribución mensual. Debido a que sus sugerencias y contribuciones son anónimas no es posible notificarlo cuando el editor o creador las recibe. Sin embargo al final del mes los editores son pagados. Ah bueno aquí ya fíjate me contestaron la pregunta. Al final del mes los editores o los publicadores como en mi caso yo son pagados. ¿Qué sucede si tengo dinero en mi billetera del Brave y mi computadora falla o es robada o perdida? Su billetera Brave viene con un conjunto de códigos de recuperación anonizados. Que hay que sacarlos y escribirlos por si pasa eso. Por si vas a cambiar de computadora o cualquier de estas cosas. Que puedas no crear una nueva simplemente y pierdas todo lo que hayas tenido. Dice que es accesible en la página de preferencias de pagos. En el icono de engranaje de configuración avanzada. Después eliges copia de respaldo de su billetera. Puedes copiar, imprimir o archivar sus códigos de recuperación anonimizados. Importante tener en cuenta que es exclusiva responsabilidad avanzar estos códigos en un lugar seguro. Como cualquier código o las llaves de cualquier billetera de cualquier criptomoneda. ¿Puedo reembolsar el dinero que he colocado en mi billetera Brave? Aún no. La billetera Brave es actualmente unidireccional. Esto no lo vuelvo a poner. Y su único propósito es contribuir de forma anónima y segura a los editores de sitio web de su elección. En el futuro la billetera Brave le dará a los usuarios la opción de pasar por un proceso de KYC. Para obtener un control total sobre su billetera BAT. Incluida la capacidad de transferir BAT de la billetera. En el futuro si vamos a poder sacar eso que nos va llegando. Siguiente pregunta. Brave Reward está disponible para dispositivo móvil. Si está... Bueno, fíjate. Cuando estaba este... No. Ahorita en la actualidad si ya está disponible. ¿Qué significa BAT y qué es? Significa token de atención básica. Es un token de utilidad basado en la tecnología Ethereum. Que también se puede usar como unidad de cuenta entre anunciantes, editores y usuarios. En nuestra plataforma de servicio y publicidad digital. Basada en la blockchain. La propiedad de los tokens no conlleva ningún otro derecho. Que no sea el derecho a usarlas como un medio para obtener servicios en la plataforma BAT. Y para permitir el uso y la interacción con la plataforma si se completan y desplegan con éxito. Los tokens no representan ni confieren ningún derecho de propiedad de participación. Acciones o seguridad o derechos equivalentes. Ni ningún derecho a recibir futuros ingresos compartidos. Derechos de propiedad intelectual o cualquier otra forma de participación. En o relacionadas con la plataforma BAT o Brave y sus afiliados. Los tokens no son reembolsables. Y no pretenden ser una moneda digital. Seguridad, producto o cualquier otro tipo de instrumento financiero. ¿Qué debo hacer si anteriormente tiene una billetera Brave Bitcoin? Si usted es un usuario actual del navegador Brave. Y del sistema de prueba de concepto de Bitcoin. No necesita hacer nada más que actualizar su navegador Brave cuando se le solicite. ¿Qué sucede si aparece un sitio en mi lista al que prefiero no contribuir? La página de configuración de recompensas muestra una lista concisa de los sitios y o canales más visitados según su atención. Puede eliminar cualquier sitio o creador de contenido editando la lista de sitios autocontribuido. ¿Cómo protege Brave contra el robo de los fondos? Dice, nuestros servidores nunca tienen la custodia de los fondos en las carteras Brave de los usuarios. Ya que Brave no tiene ninguna de estas claves. Por lo tanto, no es posible que el robo de fondos de las carteras ocurra a través de ataques contra nuestros servidores. O sea, cada uno de nosotros tenemos la dirección. Son mis contribuciones y consejos realmente anónimos. Todo el análisis de Brave Rewards se realiza sin relevar su identidad. El análisis se lleva a cabo en el dispositivo mediante votación estadística y a través de la red de protocolos AnonyC2 de código abierto. De tal modo que ni Brave ni ninguna otra entidad puede correlacionar las visitas de las páginas con las contribuciones. ¿Dónde puedo leer los términos y condiciones legales para ver el Brave Rewards? El sitio web de BAT presenta los términos de servicio para Brave Rewards. Por último, estas preguntas, editores y creadores. Ya se está más o menos alargando el video. ¿Qué debo hacer si soy un editor o un creador? Si usted es un editor o planea verificarlo como editor con Brave, puede registrarse. Si ya se ha registrado, debo usar su nombre de usuario en su cuenta de editor. De Brave Rewards para agregar su cuenta de Uphold y recibir ganancias de transferencias a su cuenta de Uphold antes del día 8 de cada mes. Los usuarios de Brave de los navegadores pueden contribuir e invitar a sus creadores de contenido favoritos en cualquier momento en forma privada. Y sus contribuciones se ponen a dispositivos de los creadores de contenido que participan. ¿Qué es un editor verificado? Antes que un editor pueda recibir contribuciones, debe mostrar que controlan su dominio. Por ejemplo, example.com. Brave usa un protocolo de desafío-respuesta para este propósito. O sea, que sea tu cuenta. Si dices, yo soy el de un youtuber así bien famoso y este es mi canal. Y no tienes las llaves, por ejemplo, los usuarios y passwords de ese canal. Pues obviamente que no vas a pasar como verificado. ¿Qué es un editor no verificado? Si un editor aún no se ha registrado en Brave Rewards para obtener recompensas de Brave Browser, se considera no verificado, ¿no? Como muchas páginas. ¿A dónde va mi contribución si un editor o sitio web aún no forma parte de este programa? Cuando haya suficiente BAT en la billetera de un editor y tengamos una forma de notificarlo, haremos los intentos para que completen el proceso. O sea, si visitas una página, una página, una página, una página muy seguido y le están mandando, y así miles de personas, y le están mandando propinas, pero no están verificados, dice que Brave se va a intentar poner en contacto con ellos para decirles, hey, tienes tanta lana ahí, pues te conviene que te verifiques. ¿Cómo distribuye Brave mi contribución? Su contribución se crea utilizando un algoritmo de computadora que toma en cuenta aspectos como cantidad de visitas que recibe cada sitio, el tiempo que invierten en cada página, y etc. Y lo hace de forma segura y anónima. ¿Cómo se notifican los editores sobre mis contribuciones? Los editores que forman parte del programa de recompensas que se han registrado aquí reciben una notificación cuando los fondos se transfieren a sus cuentas todos los meses. Si el propietario de la cuenta tiene una cuenta Uphold creada, después de las transferencias de BAT o equivalente a BAT, se enviará un correo electrónico al propietario. Y por último, ¿cómo recopilo consejos y contribuciones como editor? Un editor verificado simplemente necesita establecer una cuenta Uphold para recopilar y o convertir las contribuciones BAT. Las contribuciones desnegadas mensualmente se procesan y se envían a la cuenta Uphold del editor utilizando su moneda elegida. Si un editor verificado está participando en el programa de referencia de Brave, los pagos para todos los usuarios de Brave confirmados también se pagarán durante este ciclo. El ciclo se repite cada mes y los pagos normalmente se pagan el 8 de cada mes. Y pues eso es. Bueno, por último, un editor no verificado. Debe ser verificado antes de conectar con su cuenta Uphold. Más detalles están disponibles en publishersbasicattentiontoken.org Aquí está la página original, brave.com, diagonal FAQ, FAQ, Frequently Asked Questions. Y pues esto es todo, amigos. Espero que les sirva de algo toda esta información. Si tienen más información, si tienen dudas, preguntas, etcétera, déjenlas en los comentarios e intentaré tratar de ayudarlos en la medida de que me sea posible. Saludos, amigos. Que estén muy bien. Nos vemos. Que tengan un muy feliz viernes. Y disfruten. Que disfruten, cuídense y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.